... ¿Puede hablar? ¿Qué nos puede decir sobre lo que pasó? Pues prácticamente una emboscada. ¿Una emboscada? Cuéntenos. Nos bajábamos, 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 y prácticamente nos dejaron entrar en vehículo cuando... ...dos motores que yo vi con dos personas empezaron a disparar sin suerte a tirarnos, yo tirarme detrás de la camioneta, y me empezaron a ir a la pierna. ¿Cuántos heridos hay? Hasta uno de los dos aquí. ¿Fue un tiroteo? ¿Cómo fue? ¿Y quién sospecha que me haya sido? No podemos decir quién. Una emboscada. Es dos situaciones políticas. ¿En qué comunidad fue eso? En el 17, frente a la casa de... ...de Lucho, de Luis Sánchez, por ahí. ¿Lucho es el...? Candidato a síndico. ¿Sospechan de alguien? De lo contrario. ¿Cuál es su nombre? Dionisio Francisco Irvini. ¿Y la otra persona que se encuentra herida? ¿Quién es? Johnny Mercedes. Johnny Mercedes. ¿Solo ustedes dos heridos? Hasta ahora que estamos aquí. Ok. ¿Y dónde fueron las heridas que usted tiene? ¿Dónde? La pierna derecha, pasada. Y... ¿Cómo pasó otra persona? La pierna izquierda. Johnny está herida en la pierna izquierda y usted en la derecha. Ok. ¿Son heridas de gravedad? Hasta que uno no se muera, no sabe. Ok. Gracias. Como pueden ver, uno de los heridos que lo están trasladando. Hacerle unos estudios en la pierna. Donde fue... Baleado durante... ...y aún no se disfrutó. ¿Va a mí? V coconutHAHA Ob y, yo... ¡Vamos mejor! Ob... Y... ¡Papá! Enjas... Esp o... 你可以... Vor... Enjas... Sin... V..